Muy buenas chicos, bienvenidos al primer vídeo de 2024 de League of Legends Y vamos a ir con un rumor que la verdad es que me apetecía comentarlo un poco Pero más que nada es porque veo algunas fallas Aunque obviamente quería comentaros de que todo esto pues puede ser posible y plausible Puesto que Riot Games como ya sabéis parece que está empezando a cambiar un poquito las dinámicas de los reward Y es que sorprendente amigos, podríamos tener que Talon podría recibir un reward en el futuro O literalmente que se quede en nada Y es que básicamente uno de los grandes informadores como es Hubaralo Publicó esta imagen hace unos días con respecto a Talon Y es que el estudio que diseñó Sivir pues básicamente también como que Riot o en este caso habían encargado Como que diseñasen un Talon y tendríamos a este que la verdad es que visualmente se ve guapísimo Está brutal, le da mucho toque así a muy Assassin's Creed y demás A mí personalmente me gusta mucho y esto podría ser por varias razones Uno, que será incluso lo más probable Que lleven este diseño de Talon a Wild Rift O dos, que también es posible y sobre todo si vemos un cambio en la dinámica de rewards en League of Legends Que en este caso puedan utilizarlo para Wild Rift Pero que también puedan llegar a utilizarlo en League of Legends O directamente que no sirva para nada y solamente pues lo metan en Wild Rift Y utilicen por ejemplo el Splash Art como ha pasado con Sivir que han modificado algunas cositas y demás De todas formas como ya os digo creo que estaba muy guapo Y por analizarlo en sí pues no nos costaba nada porque considero que es un trabajo muy bien hecho Y al final Talon es un campeón que quizá el paso del tiempo pues aunque mecánicamente es como ya sabéis es un campeón súper único A mí personalmente pues tampoco es que me gustaría que le hiciesen un reward brutal de habilidades Quizá mejorarle algunas pero nada que no se pueda hacer con un May de Scope Que creo que podría ser algo ideal para el propio campeón Sino también modificarle un poquito o que le den algo más en el atributo de lo visual Que le mejoren un poquito lo que viene siendo pues todas las partículas de habilidades E incluso lo que viene siendo el campeón Porque la verdad es que es un campeón que podría tener mucha más relevancia dentro de League of Legends Con una actitud así sobre todo con un aspecto visual así tan mega guapo Que a mí personalmente pues me ha gustado como digo muchísimo Con lo cual vamos a ver qué acaba pasando No sabemos si será el súper reward secreto que tenga Riot Games bajo las mangas Pero la verdad es que veremos para qué hace o para qué utiliza mejor en este caso Riot Games Este modelo que aún todavía no ha salido Que ojo, cuidado, porque también hay una cosa que mucha gente está obviando informadores o y demás Y es que a lo mejor puede ser un modelo que a mí por las poses que tiene y demás Me recordaría muchísimo al Project L Recordemos el juego de peleas que aún todavía no ha salido Y Talon podría ser también un campeón brutal pues para ese tipo de juego ¿no? Así que habrá que estar atentos y veremos qué acaba sucediendo Así que sin más chicos quiero que me digáis en los comentarios si os gustaría este reward Y por supuesto también que a campeones le haríais vosotros un reward Aunque al menos sea visual Así que sin más chicos espero que os haya gustado Comentadme qué os parece y nos espera un 2024 lleno de muchas cosas en League of Legends Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós